Fue impactante, maravillosa. Se veía todo el país aparte. Sí, 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 es un mundo de gente y uno solito con su alma parado en ese escenario, pero creo que es increíble. Para los que nos gusta estar en un escenario, bueno. Todos tienen algo especial. ¿Qué más puedo pedir? Es uno de los festivales más importantes que tiene Argentina y ya con un carácter internacional y demás, un vuelo. Así que, bueno, muy, muy feliz. Bueno, y ahora se viene esta noche tan especial, la del próximo sábado 23, aquí en tu ciudad, en nuestra ciudad, nada menos que antes que Abel Pintos. Sí, la verdad que sí. Bueno, muy contenta por estar de nuevo cantando en mi ciudad. Ya sé desde junio del año pasado, donde presenté mi espectáculo en clásica y moderna en el teatro, que, bueno, no he cantado aquí. Así que, bueno, es un lindo reencuentro con mi gente, ¿no? Que desde, bueno, chiquita me ha visto cantar y caminar este sendero musical. Así que muy feliz, muy feliz y con la previa de este gran artista, ¿no? Que todos queremos, admiramos. Así que... Que va a venir gente de todos lados, por supuesto. Exacto. ¿Cómo va a ser el espectáculo este más o menos de media hora que tiene cada artista? ¿Con qué nos vas a deleitar? Bueno, el espectáculo más o menos vamos a estar 30 minutos sobre el escenario, con una orquesta maravillosa de músicos. Te los nombro rápidamente, porque, bueno, están siempre trabajando conmigo a la par, poniéndole todas las ganas y la linda energía, que son Lucas Murúa, la dirección musical, Damián Murúa, Francisco Reale, Emi Dilleno, Pablo Pereira, Claudio Juárez, y, bueno, las voces maravillosas de Charlie Marcantonio, de Carlos Fasano, Silvana Bergil, Inés y Clifford, o sea, un grupo maravilloso de gente, de grandes músicos, cantantes, y, bueno, acá estamos con todas las ganas, tratando de dar lo mejor esa noche.